Head to Head Head to Head Head to Head Esto es Head to Head Los cerebros con intelecto Debatiendo el deporte Con los tenis bien puestos Por el camino correcto Llevamos esta propuesta Y vierte tiempo analizando Que pensar no cuesta Hagan sus acuestas A ver quien gane el MBT El pensador más valioso Puede que te toque a ti O a ti también Fanático del MLB Del NBA o el boxeo O analista o anabí Contamos con una dama Que mete mano en la candela En la cancha de opelas Como las que te dio tu abuela Contamos con uno Que se vistió por Puerto Rico Agente y dirigente Que mucho logró este tipo Y nada más y nada menos También el más criticado El más odiado Dique que no le hagan caso No sean payasos Que él vive en sus mentes Martes y jueves a las nueve Pa' que piensen más coherentes Head to Head Buenos días a todos Y bienvenidos a Head to Head Hoy es jueves 12 de diciembre Y nosotros nos encontramos En el estadio Chilis de Buenavoy Ya preparados Muchachos para el debate correcto Héctor de Playmaker Rolando del Rolo Uru Tunier Y Natalia Meléndez Buenos días Estoy contento Me gusta Obviamente los jueves Ya uno empieza a oler Ese weekend Exacto Está cerquita ahí Weekend navideño Sí, la navidad es maravillosa La navidad es espectacular Es mi época favorita Es espectacular No, yo imagino Ver a con tu nene Pequeñito O sea que es un vacío Es una Yo sé que tú tienes Una nena ya grande Que ya esa Pero en los pequeños Uno se vive la película todavía Tiene chiquitos también Los tuyos todavía están Sí, Denzel tiene 13 Alonso tiene 8 Todavía Todavía que nos queda Nos queda de la película Es eso Y la otra es Entonces que uno come demasiado Yo no sé ustedes Pero yo llevo como 5 En las costillas No, yo todavía No que bajarle la comida 5 lechones 5 pavos 5 libras 5 libras más o menos 5 libras entre pavo y lechón Y entre coquito Pitorro Y todas esas Tú le metes Coquito y eso Así Sí, sí, siempre Nunca se le dice que no Yo aprendí a hacerlo Nunca se le dice que no Por fin Ya era hora Si ya ahí tú comienzas A tener un problema Cuando ya tú puedes tener Un stock en tu casa de coquito Tienes un problema Porque sabemos que Está tan accesible Que es un problema Y tú sabes que Todo el mundo te va a traer uno Alguien te va a regalar Te van a regalar el trabajo En la casa La familia Si tú empiezas a hacerlo también Sí, ya tú te estabas buscando No 5 Estamos hablando de enero 15 Estamos hablando de 15 Un mini fridge En su habitación Lleno de coquito Lleno de coquito Mira, y como ya hago coquito Oficialmente soy doña Natalia No, definitivamente Es así Ya la que tú haces coquito Te falta el tembleque Y arroz con dulce Y eres doña Nati Doña Nati Oye, qué malo Cuando tú te encuentras Gente por ahí Mira don Héctor Mira que don Héctor Don Rolo Don Rolo Bueno muchachos Sabemos que se están conectando Es importante que ustedes Share este video Porque todos los mandos Eso me dio risa Todos los martes Y todos los jueves Se va a escoger una persona De las que le dé share Usted tiene hasta las 9 de la noche Al final del mes Usted va a ir a un sorteo Y si es escogido ¿Qué se va a ganar? Cashmere Bouquet Con la T Como le gusta a Héctor Sí, como me gusta a mí Puerto Riqueño Style Puerto Riqueño Style Claro No vamos a fallar ahí Y obviamente Que la gente sepa Que debe de seguir Y buscarnos A través de la plataforma De YouTube ¿Qué me encanta de YouTube? Gente que Nos están siguiendo De otras partes del mundo Correcto No es solamente Nos estamos quedando Encapsulados aquí en Puerto Rico Sino que hay gente De República Dominicana Gente de Venezuela Gente de Colombia Tenemos gente Fuera de Puerto Rico Entraron varios de México Últimamente Que esa es buena Bienvenido Sí, bienvenido Bienvenido Y al final del día Es como el hashtag Que más me gusta de este programa El debate correcto Tú sabes que lo he pasado Cuando estábamos aquí Que estamos viendo La gente que se estaba conectando Precisamente fue así Fue impresionante Desde Dominicana Saludos desde México Saludos desde muchos estados De los Estados Unidos Así que qué bueno Que Head to Head Está llegando a muchos lugares Head to Head Head to Head PR Y ahí Y ahí nos consigue El canal que está creciendo Y obviamente Seguimos dándole Dándole una alternativa A los latinos De escuchar El deporte que les gusta En su idioma Así mismo Bueno muchachos Tenemos que arrancar Hoy hay mucha MBA En Head to Head Y tenemos que hablar De los Bucks Son Contenders O son Pretenders Ahora mismo Tienen un récord positivo Buenísimo En el este Están bien sólidos Pero van a ganar O están pretendiendo Que van a ser buenos Y al final se van a caer ¿Qué va a pasar con este equipo? Bueno que sean Contenders O Pretenders No quiere decir Que van a eliminarse O que van a ganar Cuando uno dice Que es un Pretender Es que en realidad Estás metiendo cabra Al principio Y después al final Te vas a caer Y si eres un Contender Eres un equipo Que por lo menos Debe llegar a las finales De tu conferencia Para ser un Contender Tú tienes que estar En esa final de tu conferencia Y con más suerte Pues llegar a la final De la NBA Y para mí son Contenders O sea Han demostrado No solamente con el récord Sino con la consistencia Definitivamente Giannis Antetokounmpo Lo que está haciendo Está fuera de liga Fuera de serie Es un Avenger Es un Alien Es otra cosa Es algo que no habíamos visto Nunca El estilo En el que juega Giannis Y sigue mejorando su juego Poco a poco El tiro de tres Que tanto hemos criticado Pues lo tencestado Ahora mete el triple Pero necesita el tiro libre Que de vez en cuando lo veo Exactamente Pero está mejorando Vamos a darle un tiempito Para que siga trabajando Esa parte Entonces está redondeado Por jugadores Que estamos hablando No son súper estrellas Pues son Very good players Son jugadores Muy buenos Jugadores que Que lo ayudan En las áreas Donde él necesita ayuda Y que están En muchas ocasiones Poteados esperando A ver quién ayuda Porque cuando él ataca Tienen que ayudar Entonces Pero en el lado defensivo Lo que los Bucks Están haciendo en el lado defensivo Son de los equipos Número uno en punto Número dos en defensa En la liga O sea Están liderando como equipo Ya no es Giannis solamente Si no es el equipo Los Milwaukee Bucks No es coincidencia Lo que están Lo que están logrando ahora Cuando lo comparas Con el año pasado Y hay que darle break A que esa experiencia Que tuvieron el año pasado Esa desilusión Que tuvieron el año pasado Cuando The Claw Took over Apareció Apareció Y dijo Espérate Esto me toca a mí El real El real El real El real El robocop nuevo Dijo Me toca a mí Y los eliminó Yo creo que Esa experiencia Es un aprendizaje Que los va a ayudar a ellos Muchos pusieron en duda Cuando salieron de Brogdon Dijeron Que esa movida Que están haciendo Obviamente están abriendo espacio Para tratar de convencer A Yanis después Que van a hacer con sus espacios De cap Pero Los Bucks Definitivamente Contenders Pueden ganar el campeonato O no Son otros 20 pesos Uno va a ir al lado allá Lo que tienen los Lakers Los Clippers Siguen siendo Que están resbalando un poquito No están viéndose bien Son el equipo favorito Pero You never know Tú ves a los Toronto Raps Cualquiera puede dar un palo Jugando bien este año Pero Definitivamente Son contenders A mí me gustaría Inclinarme O sea Yo tengo que mirar Lo que Lo que son como equipos Yo creo que son equipos Que en temporadas regulares Ellos van a dominar Porque no hay nadie Que pueda hacer un ajuste Para una noche Para darle O sea Para tú contener A Yanis ante tu compo Tú tienes que armar Un plan Y no lo vas a hacer In a nightly base O sea Hoy Mañana No va a pasar O sea Tú vas a vivir Con que Yanis ante tu compo Te meta todo lo que pueda Porque va a meter 30 Y va a coger 3 Y cruzar los dedos De que Middleton Y los demás No metan el balón Sin embargo Yo creo que La baja De Michael Brogdon Es lo que los Separó a ellos De ser Contenders A pretenders Ellos son un equipo Que te van a dar La impresión De que Ahora mismo Fuera de toda la racha Que han tenido Y lo bien que están jugando Tú miras el este Y tú dices Pero y Toronto Y Philadelphia Yo creo que cuando tú eres Un contender No hay tantas personas En la conversación Que te podrían hacer daño Tú miras a los Clippers Y los Lakers En el oeste Son contenders No hay nadie Si tú puedes decir Houston puede hacerle algo El otro equipo Pero la realidad Que tú ves Esos dos equipos Como superiores Cuando tú miras el este Tú tienes que contar Con Philadelphia todavía Y tú mismo lo dijiste ahorita Cualquiera en el este Jugando bien Puede dar un palo En una serie Philadelphia se puede ganar A Milwaukee Boston se puede ganar A Milwaukee Y Toronto se puede ganar A Milwaukee Cuando eso sucede Y no hay un claro favorito Tú eres un pretender Porque no te separas Del resto Y en el este Giannis Eres esa separación Del resto de los jugadores Aunque yo considero Que lo que estamos viendo De Pascal Siakam Es impresionante Pero la baja más grande Para mí Es Michael Brockton Tan sencillo Como que Indiana No tiene a Víctor Oladipo ¿Alguien ha sentido La ausencia de Víctor Oladipo? Bueno, Indiana sabe Que no está Pero el equipo como tal El récord ahora mismo Cuarto o quinto En el este Sin Víctor Oladipo Son 18 y 7 asistencias Que no están ¿La diferencia? Sí Michael Brockton Es un point guard Que en playoff Es la baja Que le va a hacer Un daño horrible A Milwaukee Porque en playoff Cuando hay que controlar El pace Tú tienes a Eric Bledsoe ¿Tú me entiendes? Son jugadores Que en playoff Tú no puedes contar Con ellos Tú necesitas Un Michael Blondo Que es un point guard Tipo Tony Parker ¿No te gusta Bledsoe? No, Bledsoe es hombre Bledsoe es Un loco O sea, es un jugador Un loco Un loco Es que no No tiene otra manera De decirlo Es un loco O sea, es un tipo Mira por qué Ajá Explícame Explícame Es que no había otra manera Estaba teniendo De buscar una palabra Que pudiera Pero es un loco Mira por qué Yo lo llamo un loco Ay, señor Quedan tres minutos En un juego Ajá Las posesiones Cada una de ellas En los últimos dos minutos Tres minutos Son cruciales Tú tienes que tener State of mind ¿Dónde demonios Estamos en el juego? Eric Bledsoe no tiene eso Él viene corriendo Se llama tiempo y espacio Tira un triple Se va cuatro contra uno ¿Te gusta el let's show? Me gusta para lo que hace falta En ese equipo En realidad Es que Es que en realidad Tú ves el equipo Y yo puedo entender El punto de Brokton Que fue el que yo traje ahorita Claro Pero tiene Casi cinco jugadores En doble dígito O sea Tú estás hablando De un equipo Well rounded Y le asó a Sala A hacer lo que tiene que hacer O sea Tú tienes jugador Middleton Pues ya tú sabes Con lo que vas a contar de él Divincenzo Exacto Tienes Divincenzo Que viene Y es un ex factor No, no Y ese chamaco Viniendo del banco Es un ex factor Un bunny Viene a Energy Bunny Entonces Cuando tú vienes a ver Es un equipo Que si se le fue ese jugador Pero yo creo que tienen Piezas adicionales Que pueden Que pueden complementar La necesidad Porque al final En un playoff El point guard At the end of the day Es Giannis Antetokounmpo Es Antetokounmpo Igual que el point guard Pero Michael Brokdon Pero Malcolm Brokdon Sabemos que es un hueco grande Lo sabemos Pero es un hueco Donde realmente para mí Él es el barómetro Por ejemplo Este año Ese equipo de mi Porque con Malcolm Brokdon Para mí favoritos Para ganarle el este Favoritos Y te voy a decir más Con él Saludable En playoff En unas finales De la NBA Les veo posibilidades Porque Giannis Es ese tipo de jugador Siempre te va a dar posibilidades Porque Giannis viene Y comienza un juego De momento está Contra los Lakers En una final del NBA Giannis Ahora al que lo esté Gardeando Lo mete en problemas De FAO Si acabó la estrategia Y los demás equipos Están scrambling Pero cuando tú no tienes Un hueco como Malcolm Brokdon Lo que va a hacer Es que va a controlar El pace Tú dices que no tiene Tony Parker Yo lo veo Claro Es un Tony Parker Glorificado Porque sabemos Que mete el triple Que hace otras cosas Un poco más atlético Pero tú recuerdas Aquellos equipos de San Antonio Que a veces la cosa Se volvía con Ginobili Un poquito al garete Y Tony Parker Que cogía la bola Y driviaba Y levantaba la mano Y todo el mundo hacía Ok Que eso era Anti Tony Parker En sus inicios Definitivo Era un carrito loco Era un carrito loco Era un carrito loco Pero Popovic lo fue llevando Lo fue llevando Y yo creo que Eso le hace falta A este equipo de De Milwaukee No puedes contar Con George Hill Para eso Eric Bleson Eric Bleson No lo va a hacer Y si en los minutos finales Tú no tienes otro jugador Que pueda crear Para Giannis Ante tu compo Y vas a tener que depender De que Giannis Sea el que lleve la bola Y salga todo de él Eso les va a costar En los playoffs Y por eso los veo Con muchos problemas Con Filadelfia Los veo con problemas Con Boston Que sabemos lo que está haciendo Y los veo con Toro Los veo con problemas Con Toronto Con la bestia Y el animal Pascal Siacan Tú sabes que yo venía Con la idea De que fueran contender Y por eso es que A mí me encanta Head to head Porque a mí me gusta mucho La rotación De este equipo de los box Tienen una rotación amplia Y eso al final del día Es bien importante Tienen un dirigente Que es offensive minded Y que ha creado Un sistema para eso Aquí hay metedolas Vamos déjame hacerle una bestia Cinco En doble figura Este es el único equipo Que está ranking sobre cuatro En ofensiva y en defensa En los dos lados De la cancha Pero escuchándote Con el tema Y para eso estamos aquí Para eso estamos aquí Uno puede llegar aquí Hoy le metí Uno puede llegar aquí Con una idea Y se puede ir con otra idea Y tú sabes que Esa parte Bledsoe Tiene su musiquita No le gusta la palabra Loco 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 Tiene musiquita No le gusta Por favor Opinen Que adjetivo Pudo haber utilizado Que no fuera loco Bledsoe Y esto lo digo No para entrar en ese tema Pero a veces Cuando la gente Me habla de Westbrook Y me le dicen loco Pues yo digo Está bien Yo puedo entender Que en muchas ocasiones No toma decisiones correctas Pero la palabra loco Le aplica a jugadores Como el que yo dije Derrick Bledsoe O sea Dos minutos en el juego Fue le broma Bledsoe no fue el que sacó La bola el otro día Caminando En el Chacking a full Fue él No me acuerdo si fue No me acuerdo si fue Eso lo hace Que salió caminando Con la bola En vez de pasarla Pero lo hace Lebrón Pero lo hizo Lebrón Ese otro loco No Ey 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 Después te molesta Cuando la gente dice Que tú eres anti Lebrón Es que lo hacemos Sabemos por qué lo hacemos Pero fue le broma Antes que te vaya a la pausa El hecho de que Haya una posibilidad De que Toronto Ya lo elimina Como contender No creo Para mí Tiene que ser dominante O sea Y para mí El equipo de Milwaukee Así dominante Temporada regular Cuando vayamos a los playoffs Hay que verlo No ha pasado Sí Pero yo lo que veo En este equipo Es que tiene menos piezas Que el año pasado Yo considero que Ellos pedieron a Mirotic Que el año pasado Fue impresionante para ellos Metiendo el triple Abría mucho la cancha Elia Soba es bien inconsistente No es Mirotic Por eso el contrato Que dejó Mirotic En la NBA De 40 millones de pesos Por irse a jugar a Europa Es completamente distinto Y ellos sí Bruce López Está chévere Le añadieron a Robin López Tiene a los hermanos ahí Pero el momento crucial Cuando hay que sacar El IQ de baloncesto De paseo No hay un tipo En ese equipo Lo van a tener que buscar Porque no lo hay Hay que verlo Si ahora se ve En la obligación De que tiene que hacer eso Porque Gianni Tiene que hacerlo todo En serio Pero para mí es contender Sigue siendo contender Mira lo que pasa con Toronto Para mí no es que deje de ser contender Yo pienso que es contender Pero esta situación Yo analizando Me puso Hay que ver La ausencia de Brock Cuando las millas cuenten Y Toronto Estén en esa misma situación Ellos no solamente Tienen a Calabri Tienen a Fred Van Vliet Y cuando Fred Van Vliet En los play-offs Demostro High IQ Clochete Eric Bledsoe No hermano Lo siento Pretenders Bueno vamos a pasar Con la compañera Nicola Al Estadio Chilis Adelante Nicola Saludos amigos De Head to Head Nos encontramos En el Estadio Chilis De Isla Verde Y como saben Giannis y compañía Andan haciendo de las suyas En el este Pero queremos saber Lo siguiente ¿Son los Milwaukee Bucks Unos pretenders O unos contenders? Vamos a ver Que nos dicen Hola buenas noches Como saben Estamos con Head to Head Paseando por todos los Chilis Que porque queremos saber La opinión de la gente De referente a la NBA Y otros deportes Y hoy específicamente Queremos saber Que piensan Los Milwaukee Bucks ¿Son pretenders O contenders? ¿Qué me tienes que decir? Pues para mi Yo creo Los Milwaukee Son contenders Contenders Si Ellos tienen Superstar Giannis They're rating MVP Para mi Ellos tienen Los cuatro Ellos tienen Coaching Defense Un banco Y Giannis Y son bastante Para mi Contenders ¿Y tú qué crees? ¿Filadelfia le puede dar competencia O son contenders del este? Pienso que Serían unos buenos contenders Ya que Pues si Giannis Y Middleton Juegan como el año pasado Pueden llevar bastante lejos Este año también Y lo más importante No está Kuwait en el este Así que Alguien necesita esa corona ¿Qué ustedes creen? ¿Se la lleva Giannis? Sí Puede ser que Giannis Se lleve esa corona Este año Sí Si 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 Tienen los dos de LA Clippers y Lakers Pero Difícil Pero para mi Creo que Milwaukee es Díptico Estadio Chili's Esa es la idea Que sigan motivando Y sigan opinando Y bien importante Que usted sepa Que es como yo siempre le digo Si usted está pensando Ver un jueguito Y pasarla chévere Pues sepa que Hay un Chili's Bien cerca de usted Usted se mete en Google Maps Y pone Chili's Y le aparecen Todos los que Usted puede llegar Y ver Un gran juego de valor sexto Su deporte favorito Y la picadera Otro nivel Porque a mi me gusta eso De hacer la barra Y la picadera Tipo lo que a nosotros nos gusta Y siempre he prevenido Que Nicole puede llegar En cualquier momento Y tiene que estar ready Y mire Las margaritas de Chili Son la vida Hemos visto varias fotos De Natalia Y me dicen Que es el terror De las margaritas en Chili A todos los bartenders Cuando la vean llegar Escondan las margaritas Acaba con la sal Con todo lo que hay Tengo un par de Vasitos de esos azules En mi casa Mira pero Aquí hay algo Vamos a hablar del MBT Exactamente ¿Con quién estuvo de acuerdo? José Castañer ¿Qué piensas? Tienes que escuchar Mira lo que dice Son el mejor equipo De la NBA En ambos lados De la cancha Ofensivamente Anotan 121 por juego Mientras que defensivamente Solo permiten 101 por juego Si logran implementar El mismo juego En los playoffs No veo por qué No dejan llegar A la final de la NBA Él debió haber dicho No debió Ojo con Giannis Líder para MVP Y en la conversación Para Defensive Player Of The Year MBT MBT Los puntos que tocó Son Lo hablamos No O sea Los puedes tratar De refutar Pero no con números Porque ellos tienen Ahora mismo Cuando miramos Numéricamente hablando Bodenhausen Lo que ha hecho Con ese equipo Es como dijo Rollo y en esa te la tengo que dar Un well-rounded team O sea No tienen muchas deficiencias Las deficiencias son específicas Y no todos los equipos En la NBA Las pueden explotar Exactamente Hay que ver Como el contrario Que lo que tú estás diciendo En una serie Pueden atacar esa debilidad Y cómo ellos van a esconder Y cómo ellos van a esconder Esa debilidad En un playoff Yo creo que Esta temporada regular Les va a dar la oportunidad Que a todos esos jugadores Vayan llenando los espacios Y quizá tomar esa responsabilidad De Brock Don Que tenía Brock Don Que podía el espacio Que podía llenar Quién sabe Quién levanta la mano Y me toca a mí O la agencia libre O por el balón El trading deadline Que ellos pudieran buscar Y hay que darle Un punto No hay nadie en el este Que tenga un jugador Mejor Que Milwaukee El este no tiene Nada Gianni Sandro Tu comparismo Está en una categoría Bien aparte El más cerca Pues obviamente Como yo le había dicho El martes Pascal Siakam Que mi opinión Que viene creciendo Y lo que estamos viendo Él está empezando A mojarse los pies Ahora todavía Los pininos Por amigos Nosotros tenemos que pausar Pero a mí me impresiona La cantidad Pero todavía Hay que darle el premio Algo me dice a mí Que Natalia Se lo quería limpiar Venga chico Lleva tiempo Lleva tiempo Con mi gente Es que ustedes No tienen idea Del éxito Que es este Gianni Sandro Cuéntame Mira esto aquí Dos navajitas Y la que tiene puesta El bono Son tri Es un tripete Riquísimo Mírala aquí Una Dos Y tres navajitas Para las navidades Usted no Esto es Esto es Esto es mes y medio Si usted compra Navajas Mes y medio 23 dólares in value Hasta 23 dólares En valor Tiene esa cajita Es para José Castañer No invente Está bien No tenemos el de nosotros Con body wash Con body wash El mío tiene que venir por ahí ya Disfrútalo Bueno Te falta el body wash Pero tranquilo Que Roblo y yo Lo vamos a estar gastando Tenemos que pausar Al regreso Me impresiona la cantidad De fanáticos Que los Knicks todavía tienen De verdad que son Cabeci duro Cabeci duro You can make it there You can make it anywhere That's New York Hablamos de la botá Que le dieron a Pizdel Duro Este asiento está reservado Para los que se atreven Para los que no se conforman Los que retan Los que dirigen el camino Los que siempre dicen Si se puede Los que hacen la diferencia En cualquier campo de batalla Y están listos Para lo que venga Este asiento está reservado Para los que nunca se rinden De regreso a Head to Head Muchachos Tenemos que hablar Del despido Del dirigente De los New York Knicks Fisdale De esta franquicia Que lleva muchos años Siendo un desastre Esto fue tema noche en casa Porque Alex es fanático De los Knicks Hardcore Pero es hardcore La pregunta que se hace Mucha gente ¿Fue justo? ¿Fue injusto este despido? Otra gente dice Que este equipo Trae demasiados problemas Arrastrados Entre ellos Su dueño Como para echarle la culpa A este dirigente En específico ¿Qué me puedes decir eso Héctor? Déjame ver Cómo yo expreso esto En muchas situaciones Si usted Vamos a darle ejemplo A mí me gusta dar ejemplos A mí me gusta dar ejemplos Si usted Si usted contrata A alguien Para que trabaje En su casa Y usted es la persona Que le va a brindar Las herramientas Es imposible Que usted le pida Que le haga gabinete De madera Y usted lo que le entrega Es fiberglass No te los puede hacer De madera Y David Fitzdale Cuando firmó Con los Knicks Las expectativas Como organización Eran grandes Tenían un lottery pick Y tenían el dinero Ellos hicieron Capspace Para buscar A los jugadores Que ellos querían Pero James Dolan Es loco Y tengo que usar Ahí si te toca ¿Tú sabes lo que es? Kevin Dolan Estaba disponible Él dijo No, pero es que no Esa cantidad de dinero Que le está pidiendo No se la voy a dar Fitzdale Desde ese momento Y esto Este es mi punto No fue que Si lo votaron Si es justo o injusto Yo considero que fue injusto Que lo votaran Pero lo que voy a decir Es contradictorio Pero David Fitzdale Hizo todo Para que lo sacaran Todo lo que tú puedes hacer No es todo lo que hizo Es todo lo que no hizo Lo que no hizo Porque es que ¿Qué ustedes quieren? Que yo me quede aquí Con Bobby Portis Pero En serio O sea No gente Él estaba en Nueva York Allí Él vio la payasada De equipo que le montaron Él dijo No, no hay problema Yo voy a dirigir esto ¿Tú sabes lo que es perder Cuatro juegos en un momento dado Hace dos semanas atrás O tres Perdió cuatro juegos consecutivos De treinta puntos No lo votaron Él tiene que haber estado Súper molesto Y dijo Déjame remacharlo otra vez Le metió dos juegos consecutivos De derrotas de treinta puntos Y que él dijo We're not playing hard We're not playing hard We gotta get better Cuando tú sabes que no hay espacios To get better Y que cuando tú eres agresivo En una conferencia de prensa Y tú sabes que tu cuello Está al aire Rolo Tú eres dirigente Yo voy a asesinar a alguien Al aire Voy a mencionar nombres ¿Por qué? Porque ninguno de esos tipos En ese roster Son estrellas Y a los tipos de ahí Yo los puedo quemar ¿Por qué? Porque yo no los necesito Yo los voy a votar El año que viene Si yo puedo decir Este, este I'm gonna start calling names Pan, pan Él no hizo eso ¿Por qué? Porque es lo que quería Que lo votaran En mi opinión Emocionalmente tú estás Tú no estás claro O sea, tú dices que las dos No, no Yo considero que fue injusto Porque como organización No hay más nada Que tú le puedas pedir A un caballero En un este Que ha demostrado ser Mucho más competitivo De lo que nosotros pensábamos Los Knicks no tienen talento Y sabemos que él es mejor Que lo que refleja El récord de los Knicks Que son el peor récord Ahora mismo en el NBA Pero mirándolo a él Y analizándolo desde acá Yo creo que él no hizo nada Para que no lo votaran ¿Cómo lo ves tú, Rolo? Que fuiste general manager también Y dirigente Es una situación Como tú dices Es difícil de explicar Porque En un negocio En el que muchas ocasiones Son los dueños Y los gerentes Los que deciden Los jugadores Que van a escoger Y te da un equipo a ti Para que tú Logres un resultado A ti te van a medir Por resultado Más nada That's it Si tú no tuviste Nada que ver Con los jugadores Que se escogieron Pues entonces Tú tienes que darle El resultado Con las herramientas que hay Y si las herramientas que hay Pues como tú dices Me dieron tornillos Y me hicieron clavos Pues no puedo hacer nada No puedo hacer más nada No puedo hacer nada Pero Una vez tú te diste cuenta Que tú tienes Tornillos Y no tienes clavos Tú tienes que ver De qué manera Tú clavas esos tornillos ahí De alguna manera Tú tienes que hacer algo Que no estoy con roca Maltillas los tornillos Pero algo tienes que hacer Maltillas los tornillos Maltillas los tornillos Pero tú tienes que hacer algo Porque al final del día Aunque tú no tengas Superestrella Aunque tú no tengas Jugadores de nombre Tú tienes unos jugadores Que son jóvenes Tú tienes unos jugadores Que no quieren perder Porque es que A nadie le gusta perder Pero no se veía Un sentido de urgencia No había un sentido de urgencia Quizás Y es lo que yo llegaba a pensar Porque hay Y esto es algo Que la gente tiene que entender Hay coaches Que pueden ser Hacer la transición De asistentes A head coach Hay otros Que nacen Se hacen Y trabajan Y son los mejores asistentes Del mundo Y van a reconocer Que son los mejores asistentes Y siempre van a ser asistentes Porque saben Que pueden aportar En un área De un aspecto Quizás Mental De los jugadores Ser la persona Que se da cuenta De las pequeñas cosas Los detalles Que hay que darle Al head coach Para que el head coach ajuste Pero a lo mejor A ti te falta algo Para ser el head coach Y la experiencia De él en Memphis Cuando lo votan Hace un par de años atrás O sea Él tuvo una tremenda experiencia En Miami Siendo asistente Y a lo mejor Era esa voz Que le hablaba A los jugadores En el camerino Y en Memphis Tuvo algo Porque acuérdate Que en Memphis Votado 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 Entonces Y le deben mucho dinero Hermano Son 17 millones Yo creo que Yo creo que No tiene muchos problemas Ahora mismo En saber si se va a poder Retirar bien El resto de su vida Ese no es el punto El punto es que Si no tiene las herramientas Pero si acepto el trabajo Entonces cuando él acepta el trabajo Si pero espérate Tu aceptas el trabajo Sin saber cual va a ser el PIC Ah bien Sin free agency Cuando tu pones el trabajo A ti te enamoraron de ese trabajo Pero espérate Pero espérate Pero espérate Pero con quien acepta este trabajo Con que equipo Con los Knicks de Nueva York No tienes toda la razón Pero Caso cerrado O sea Tu estas aceptando el trabajo Con la peor organización La que ha tenido un desastre En la toma de decisiones Ocho coaches No se cuantos gerentes generales En la peor organización En todos los deportes En todos los deportes En el sitio más exigente Donde los tipos No se como Todavía son fanáticos Y se ponen la camisa Y van allí Y hay gente Muchos también que son turistas Pero Y tu aceptas el trabajo Tu tienes de alguna manera Que pataletear Tu tienes que tirar una silla Algo tu tienes que hacer Para que se vea Que tu estas tratando Sacar el máximo a esos jugadores Pero no se veía No se veía Porque yo creo Que él lo que quería Que lo votara Y yo como organización Yo creo que lo que él quería Porque él lo traen A esta organización Y fueron bien claros En las expresiones Cuando dijeron Que lo traían Porque él tenía Una relación Muy cercana Con los jugadores Y si tu te pones en esa Lo único que tienes a tu lado Que son los jugadores Porque el front office Es un desastre Yo voy a tratar de mantenerlo No les voy a tirar la mala Pero los jugadores Llegan hasta cierto punto El otro punto Es la parte de la gente El negocio El contrato Donde hay el jugador Es el agente El que está diciendo Mira caballo Aquí tu vas a estar ahí Si el coach te cae bien Y todo Pero esta gente Toma decisiones a lo loco Van a coger a otro tipo Van a botar el coach Y tu como coach Tienes que identificar Si yo soy asistente Si yo voy asistente No voy a meterme a hacer todo Eso fue justo que lo votaran Si porque es que Es que también La organización Si no puede cambiar A los jugadores Hay que hacer algo A eso voy Quiero que me digas Becky Hammond Becky Hammond El asistente de Greg Povic Que le mande un jamón Eso mismo Que le mande un jamón Y que no firme ahí No firmaría Trabajo en un long term deal That's a long term nightmare Tú no quieres eso Inclusive Si tú vas a ser La primera mujer En dirigir una franquicia De la NBA No vas a irte los nicks Tú no vas a irte A la organización Tú tienes que irte A la organización Vete los pelicans Cuando Pum arranque Y te metes a los puños Con Tindoncan A ver que el dirige No Tindoncan No puede escuchar Definitivo El tremendo tipo Y lo admiro mucho Y lo quiero Pero no puede escuchar O sea Pero tú crees que ella tenga Yo creo que ella tiene Madera para hacerlo Puede hacerlo Pero va a necesitar A su alrededor Por lo menos jugadores Y otros O sea Para que ella pueda tener Un environment De éxito No puede ser Ella va a necesitar Y la organización De San Antonio Es perfecta para ella Porque la van a rodear De personas Que le van a dar la confianza Ella viene Y hay otra cultura Hay otra cultura Hay otra cultura Ella se va a otras organizaciones Donde no hay esa cultura No le van a dar el respeto Es una organización De San Antonio Respeta Y yo creo que eso Eso es lo que ella necesita Respeta la diversidad No y respeta el pano sexto Exacto Los nix son un desastre Tenemos que pausarle Al regreso Laribert Y la famosa línea De cuatro puntos Que donde se usaba antes En la liga puertorriqueña Quédense por ahí Esta Navidad Regálale al hombre de tu vida La magia de la suavidad Con los gift packs De Gillette Fusion 5 Y Gillette Pro Shield El mejor regalo Para su rostro Gillette Lo mejor para el hombre Ya sea de gulirita De home run Pateando O bloqueando Toda la emoción Se vive bajo un mismo estadio El Estadio Chilis Ven y gózate Cada juego De tus deportes favoritos Y celebra Cada punto En un ambiente Lleno de sabor y diversión Gillette Aquí vives más Cada momento Ves con buenos ojos O malos ojos Esta línea De cuatro puntos Y esta pregunta Viene muchachos Por unas expresiones Que hizo Laribert Lari pájaro El pájaro Las expresiones Son las siguientes Obviamente estaríamos Tomando más triples Porque ahí es donde Evoluciona el juego Ya sabes en el pasado Ni siquiera Protegíamos a los muchachos Más allá de la línea De tres puntos Y muy pocos Juegos miraron la canasta De 23 a 25 pies Pero el juego Ha cambiado Y el juego Pasa por periodos En los que cambia Y solo tienes que adaptarte A los cambios Eso fue Parte de lo que Él expresó A mi me tira Como que él está diciendo El juego va a evolucionar Y esto es inevitable Hay algo que Hay algo que Yo quiero ver Si me permiten El primer turno En este tema En este programa Tú hace lo que Te dé la gana Bueno Gracias a Dios Ustedes también Pueden hacerlo No hay ningún problema Pero hay algo Bien interesante ¿Tú sabes lo que Yo sí necesito Eliminar? El corner tree Eso es lo que Yo necesito Que la NBA Elimine ¿Por qué? Que es absurdo Y después entramos Al de cuatro puntos ¿Está bueno ese? ¿Por qué? Por la razón Pero uno va De la mano del otro El corner tree Es la razón principal Por la cual el baloncesto Se ha dañado Y es la realidad Es el triple más corto Es el que buscan Los hombres grandes Es el que Abre la cancha Ese que yo me paraba En ahí Es el que yo metí Que está chévere Pero si queremos Devolverle los espacios Al hombre grande Y obligarlo a la pintura Ellos no van a salir A tirarte El del codo O el del top Ellos te están tirando El cuatro y el cinco Te está abriendo la cancha Quizás el cinco El centro Está saliendo a tirar El de al frente Al canasto Pero el hombre cuatro El hombre cuatro Cuando quiere abrir la cancha Está en las esquinas Pero el tres también Sí también En la famosa money El uno y el dos Sí tiene toda la razón Pero el cuatro El cuatro cuando lo sacamos Porque digo money te ríes Pero el cuatro Cuando lo sacamos de la pintura ¿Dónde lo sacamos? En muchas ocasiones Lo ponemos El stretch forward Viene a ese corner tree Si tú lo eliminas Y añades una línea de cuatro Haces dos cosas Una Le devuelven la naturaleza Al jugador de dos puntos En la pintura Donde tú no tienes que abrir la cancha Vamos a jugar dentro de la pintura Y le añades una dimensión Hay que premiar O sea No estamos en los tiempos Del mismo Larry Pájaro O Michael Jordan O Reggie Miller Estamos en la era Donde existen los Body Heal Los Devin Booker Los Trey Young Que meten el triple Bueno lo dije En el programa pasado De treinta Cuarenta pies Tiran sesenta y seis por ciento Yo no sé si esto sería una línea Que podría activarse En los últimos dos minutos De 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 cada quarter Y usted tiene Las oportunidades Zumbar No es para todo el mundo Sea lo que el baloncelista De la NBA tiene Es orgullo Usted no va a ser el ridículo Tirando una chuleta De quizás treinta y cinco A treinta y siete pies Tú dices lo que hizo Tristan Thompson Es correcto Es correcto Hace varias semanas Y eso es una payasada Y lo van a ridiculizar Eso que la gente dice Que todo el mundo Se va a volver a lo loco A tirar No gente Los jugadores del NBA Tienen orgullo By the way Ben Simmons tiene orgullo No tira el triple Y es un jugador del NBA Con una línea a veintitrés pies Yo considero que ahora mismo Saludito a la persona Que está llamando En el teléfono Que usted sabe Que aquí en Chile Ya están ordenando Ya están ready Para comer Pero es bien importante Que la gente entienda Que hay que hacer unos ajustes Y si vamos a la línea De una línea de cuatro Entonces elimíname El corner tree Porque lo que me garantiza Es que Ese tiro No va a existir Y vamos a volver A por lo menos Devolverle los espacios Al jugador grande Pero tú añadirías La de cuatro Sí añadiría la de cuatro ¿Dónde la pondría? Yo la pondría En la línea de voleibol Para allá arriba En la línea de voleibol Y yo lo haría así O sea dos pasos Más adelante de mitad de cancha Pero no un arco No una línea recta Una línea recta Todo canasto Que tú metas Después de ahí Y otra cosa Eso si lo fuesen hacer Si lo fuesen implantar Pero tú dirías Hoy día Yo quiero que lo hagan O tú te quedaras Como así Lo que pasa es que Yo considero Que estamos viviendo En una era donde En algún momento dado Los yerigües Y muchos de estos jugadores Comenzaron a meter la bola A distancia Y había que premiarlos Porque no es lo mismo Una guira O un canasto A un tiro de 22 A 23 pies Necesito una recompensa Y hoy en día Estamos viendo jugadores Que están metiendo El tiro consistente De 35, 36, 37 pies Y eso es una habilidad Que debe ser premiada Porque no la premiamos Con un punto adicional Lo activamos En los últimos dos minutos Le añade emoción Al juego Porque si tú estás perdiendo Por 12 Faltando dos minutos Tú estás fuera Ahora tú metes Un tiro de 4 Y ya estás por 8 puntos Metiste un triple Te fuiste por 5 O sea le añade La diversidad La gente lo ve Como una payasada Ya está implementado En varias franquicias Que lo están utilizando En su practice facilities Porque esto va a llegar La distancia A la evolución del jugador Tiene que premiarlo Con algo Rolando Bueno yo Lo primero Para ir directo a la pregunta No lo haría O sea yo no añadiría La línea de 4 puntos Ahora ¿Por qué? Porque hasta cierto punto Esos que normalmente Tú dices ¿Verdad? Los que sí lo pueden hacer Que hoy día La están encestando De bien lejos Quizás van a Van a irse un poco Más atrás Cada tiro que tomen O en la mayor cantidad De ocasiones Entonces puede ser Que dañen el espectáculo Ahora Si lo van a hacer Te doy el punto Que aquí yo estoy de acuerdo Que creo que en aquel momento Diego Puerto Riqueña lo hizo Ok No sé si fue al final del juego Pero esos últimos dos minutos A ellos ¿Por qué? Porque tú le estás dando Ese nivel de expectativa Al juego Donde cualquiera todavía Puede ganar O sea No te despegues No vayas al baño Quédate pegado Porque esto no se ha acabado No te levantes de la silla Si se fuese a hacer Estoy de acuerdo contigo Por eso te pregunto La línea de voleibol Porque es que yo la haría Y recta también Y el corner tree ¿Qué te parece? No el corner tree Yo lo dejaría Yo lo dejaría ¿Quién llamó la jugada ¿Quién llamó la jugada ese día? ¿Tú? ¿Pero quién te dio Que no te iba a fallar? Es tú Ah ya está Aquí estamos Tú sabes Esto de vez en cuando Tiene que ocurrir también Claro Saludos a Mickey Woods Y el concierto por ahí Nuestro hijo Nuestro hijo Ese día Ese día Entonces Yo no lo haría Para que quede claro Yo no haría Yo creo que dañaría un poquito el espectáculo Habría muchas personas Muchos Tristan Thompson de la vida ¿Tú crees que realmente Pasaría con el orgullo que tienen los jugadores? Pero no con los Tristan Thompson Pero los tiradores que saben que pueden hacerlo Lo estarían buscando un poco más Y creo que no es algo que es lo que queremos ver A mí me gusta mucho Yo tengo un problema Yo reconozco que es un problema A mí me gusta el baloncesto puro Soy vieja guardia en ese sentido Y no me gusta mucho no Pero yo entiendo también que el juego ha evolucionado Y como dijo Héctor Yo creo que esto es inevitable Esto eventualmente va a ocurrir Pero yo pienso que va a atrasar Y como tú dices Va a atrasar muchas cosas también Porque la gente que le gusta el básquetbol El que lo analiza y que lo sigue ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo más defensa Está pidiendo que los juegos antes de Navidad Tengan sentido Por eso es que tú eliminas No tanto tiro libre para jardín O sea que sea más físico el juego Está pidiendo el Ron Back to the future Si tú eliminas el Corner 3 Tú no vas a tener a un tipo De 6-10 Tirándote un tiro de la esquina Porque no vale 3 puntos Él sale allá ahora Para conseguir ese punto extra Tú devuelves el juego de la pintura Con el hombre grande Eliminando el Corner 3 Y le añades un punto de bonificación A los grandes tiradores Habría que ver esa estadística En realidad cuántos hombres grandes Son los que salen a la esquina Como tú dices ¿Cuál es? Dale, dale, dale Natalia siempre está diciendo Que nosotros le interrumpimos Es que me interrumpiste Pero siempre soy yo O es Rolando también No, Rolando también Ah, pero es bueno Para que la gente sepa Porque siempre dicen que soy yo Para que no, Rolando también Lo importante es que hay equidad O sea, tanto él lo interrumpe Como lo hago yo Es correcto O sea, que no es una cosa Para una persona nada más Pero tu turno Estaba diciendo Que la gente está pidiendo Que no se corra tanto con el balón Que no haya tantos relajamientos Dentro de la cancha Que la defensa se tome más en serio Y si encima de eso Estas cosas están bajando En la NBA Encima de eso Tú vas a añadir esto Que para mí es un poquito de circo También de espectáculo Yo creo que van a haber Muchos corazones rotos Hay que preguntarle a la Galindo Si le hubiese gustado una línea 4 La metes ¿Qué te va a decir? Claro, yo se lo hubiese dado también Yo se la he dado Claro Y si no hubiese asistido El Corner Tree ¿Qué hubieses hecho? Quizá lo hubiese metido igual Pero variado Pero Porque era el spot mío Porque es que La naturaleza del juego Tengo a Pico posteado Tengo otro Y me van a ayudar Van a ayudar Yo me quedo sol El mío va a ayudar Es súper difícil Porque no tienes referencia De la tabla Es espectacular Es más Es más difícil Es más fácil Es más fácil Para el que no es tirador natural Porque yo no he tirador natural Pero ese para mí era Si yo no tenía ese problema Podemos hacer Yo no tenía ese problema Tenemos que hablar Con algún auspiciario Porque está bien chévere Hacer una competencia De gente que meta Al canasto de Corner Tree Así es el más que meta Corrido Podemos hacer una competencia Contra Rolo Contra Rolo y contra mí ¿Te atreves? Bendito yo he vivido ¿Te queda algo? Eso queda lo mismo Lo que nos queda de sus rodillas ¿Y se necesita pues El Corner Tree? No tanto No tanto Muchos brazos Claro Con muchas rodillas también Hay que doblar las rodillas No, pero en el Corner Tree Bueno, con el Tríada de aquí nada más Bueno, muchachos Hasta aquí Esto se acabó Esto es pasó Ya Sí, pero es bien importante 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 Sí, es buenísimo Que usted nos siga A través de nuestras redes sociales Obviamente Que se inscriba En nuestra página de YouTube Es G2G3 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 Laribert que cumplió años Que cumplió años En el fin de semana 63 años Le voy a decir algo Ajá En algún momento Van a tener que enfrentar La realidad De que Lari Pájaro Era mejor que Irving Mágico Uy Tiene Podemos hacerlo Yo no tengo problema Con ese debate Yo creo que Tiene muy buenos puntos Para llevárselo a Laribert ¿Verdad que sí? Eso sería cambiar un poquito La perspectiva de la masa Acuérdate que La percepción Es más importante Que la realidad Y el carisma de Magic Estar en el show business Showtime Todo lo eleva Todo lo eleva Le añade humo Humo al espectáculo Bueno Piensa en las redes sociales Hoy día Es lo mismo que hacen Definitivo Grandecen a jugadores Que en realidad A lo mejor no son tan buenos Bueno Síganos a través De nuestras redes sociales Recuerden Head to Head Pero también Dele share el video Para que compita por el Dinerito Y comente Para que se lleve el MVT Que está buenísimo El Gillette Que es Pac Definitivo Nos fuimos Hasta el martes Buen día 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 Buen día